La información preliminar establece que el asalto fue ejecutado por tres hombres quienes con armas de fuego intimidaron a los vigilantes del supermercado, el cual afarosamente fue despojado de su arma de dotación. De inmediato los sujetos direccionaron su cometido en contra de la empresa de giros y se llevaron una suma de dinero considerable cuyo monto exacto no ha sido determinado. En medio de todo el miedo y la tensión del momento, se rescata que no hubo personas lastimadas. Lo que sigue ahora es recoger el mayor número de pistas posibles y apoyo de las cámaras de vigilancia que permitan a las autoridades individualizar a los delincuentes y trabajar en las capturas.